La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Es el hombre de que yo les hablo Es el primero sin siervo Es el hombre de que yo les hablo Es el primero sin siervo Y un momento buenos y malos A el Señor siempre les sirvió Y un momento buenos y malos El Señor siempre les sirvió Música El Señor siempre les sirvió El Señor siempre les sirvió